el día de hoy pues venimos a dejarle material a don mario verdad y pues venimos a investigar un poco acerca del vídeo pasado verdad donde la niña y doña dorita estaban llorando porque es porque también mucha gente lo pidió como sigue ofreciendo cosas hay tubos hay tubos es una bolsa mala que te guste ya está gracias a nada bueno pues llegamos acá con el marico marico qué tal don mario cómo está venga don mario aquí está el material que van a pedir a mí todas las cositas que van a ir ahí mañana le traen bloques cemento y qué manda el día costaneras y las costaneras mañana bien aquí está el poliducto también de don mario aquí está venga la noche venga venga con su mamá y estamos a llegar allá espérennos nena vayan con su mamá y vayan a esperanza vayan a ir ahí estén todos juntitos y estamos a llegar allá don mario fíjense que yo la otra vez Entonces vine y encontré a Cristel, Cristel es la niña y a doña ahorita, estaban llorando ese día, pero se nos hizo algo sospechoso, verdad, que el abuelo estaba como que como tocando sus genitales, verdad, y las niñas estaban llorando, usted no ha visto nada sospechoso ahí. Pues la realidad que no, como ellos viven de aquel lado, entonces yo me mantengo a este lado, entonces casi no me doy cuenta de lo que pasa, entonces sí, cuando él viene, viene y dice algo molesto, pues tal vez, quizás viene acalorado, el abuelo ahí, sí, algo así, como él va así a trabajar allá de aquel lado, de aquel lado, pero de esa manera sí no, no he visto nada. Si viene acalorado, digamos, tomado, no? Sí, no, por el sol, si puede, entonces, como yo de aquí no me muevo para allá abajo, solo aquí le mantengo. ¿Y usted no ha visto algo raro, que las niñas lloren así nomás cuando están ahí, o algo así? No, no he visto, no, no he visto, pero ese día estaban llorando porque la doña iba a ir a una pedida, entonces como no había nadie que se quedara con la doña que está mala, entonces sí quedó la niña que estaba llorando, pero no me di cuenta si era por algo malo o porque la abuela había salido. Sí, pues. Sí, es que las personas, pues, también hay en el video, verdad, y si hay cositas que son muy incómodas, verdad, entonces nosotros, pues, hicimos venir como que a averiguar, verdad, ahí está un divino. No, no está. Lo está ayudando al otro muchacho que tiene ahí, él lo puso, verdad? Sí, él lo puso, entonces me dole y sale en la mañana y ya viene ya como a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Entonces, entonces me deja al muchacho que es su cuñado, que es el que me echa la mano y me ayuda aquí, hasta cuando yo salgo del chance, entonces él se va para la casa. Sí, pues. Sí, pues. Pero ese me está echando la mano ahorita el muchacho. ¿Y cómo vamos aquí, Don Mario? Ah, pues ahorita, tal vez unos 3 días, 4 días, voy cuadrando, ya tengo las costaneras. Ya. Ya para el enlaminado, de ahí ya empiezo a meter el poliducto, las cajas, y después del poliducto ya le he hecho el sernido. Y ya de último ya viene quedando el piso. Ya. Así que es lo último que se le da. Ajá. Sí, pues. Está quedando bonita, ¿verdad? Sí, está quedando bonito. Bueno, trajimos el poliducto porque pues le vamos a poner la energía que hablábamos, ¿verdad? Sí, pues. Ah, hombre. Ajá. Entonces ya cuando salga de todas las condiciones y el pegado del blog ya me voy a dedicar a poner el poliducto y las cajas. Así que es. Muy bien. Ok, Don Mario. Te acuerdo, Don Mario. Entonces vamos a ir allá con... No, Don Mario. Entonces ahí hay que ver. Investigar más. El caso va mucho. Sí, es que la verdad pues no podemos afirmar nada, ¿verdad? Porque no tenemos problemas, ¿verdad? Los comentarios pues mencionaban ahí que el señor se estaba acomodando. Los genitales. Los genitales, ¿verdad? Se estaba acomodando. Y es cierto y es algo que nosotros pues venimos y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Exacto. Porque nosotros venimos y nosotros en otro rollo, ¿verdad? Y no nos dimos cuenta hasta que las personas pues ustedes nos lo dicen en los comentarios, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de ciertas cosas que nosotros ni nos percatamos, ¿verdad? Pero así es la cuestión. Don Mario. Sí. El señor es papá de Doña Orita, ¿verdad? Sí, es el papá. Él es el papá de Doña Orita. Sí, pues. Ah, bueno. Él es el papá de ella. Ah, muy bien. Sí. Ok. Y bueno. Entonces vamos a ir ahorita como que si no ha pasado nada ahora vamos a ir a grabar. A ver qué noticias hay. Vamos. Lástima que no estaba en la vida también porque si no se le preguntaban. Ah, bueno. Aquí está la mamá de Doña Orita. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Sí. Él es el muchacho que ayuda a Don Mario, ¿verdad? Sí, es ese. Ajá. ¿Él es su hijo, no? Sí, él es mi hijo. Ah, es su hijo. Sí, él es mi hijo. Sí. ¿Y Don Levi trabajando? Sí, sí, él se va a trabajar. Ajá, bueno. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien, bien? Sí. ¿Cómo te ha ido? Todo tranquilo. ¿Y tu hermana? No está. ¿Cómo está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Postudiar? Sí. ¿Y tú no estás estudiando? ¿Y por qué? No. ¿Por qué no te gusta o no? Lo que mal pidiera el uniforme, por eso es que gaste bastante, pues, y no quise entrar. Ah, pero tenés que ir, te tiene que ver de qué manera, pero tenés que ir. Como son cinco los que van a estudiar. Pero sí estás inscrita. Sí. Estabas siguiendo. Estabas siguiendo. Sí. Pero sí querés seguir. ¿Quieres que nosotros te apoyamos con eso? Sí. Y tus hermanos no estaban estudiando. Sí. Sí, ellos sí estaban estudiando. ¿Tú sí ya no querías seguir? Ajá. ¿Por qué? Sí. Así, 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 ¿no? ¿Ibas a ayudar a tu abuela aquí con tu mamá? Ajá. Pero tu abuela puede en lo que, en lo que tú te vas a estudiar, ¿verdad? Como yo es que si lo sacamos de acuerdo, yo solo no puedo sacar. Ya. Tienes que ser los dos, pues. Pero pobrecita. Sí, pero, ¿qué dice? Se va, va a seguir. Pero no tienes que estudiar porque es bato del futuro. No alcanzas a perder. Sí, 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 sí. Y ahora casi, si van a entrar o sí, ¿quién hay que comprar cinco? Estudiar de ocho a doce en mediodía, ¿verdad? O sea, no es todo el día. No puede, es a mediodía. Ajá, es a mediodía. Póngale que ahorita está don Mario, está su hijo también. ¿Pueden echarle la mano ahí para menear a la abuela? Sí, sí, sí. Pero sí deberías de estudiar porque también eso es uno de los requisitos que nosotros pedimos para poderlos ayudar, ¿verdad? Así es. Por ellos y por doña Dorita, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Que más necesitan, ¿verdad? Nosotros estamos aquí. Sí. ¿De acuerdo, Kristen? Entonces mañana te vas a estudiar. ¿De acuerdo? Y tenemos, pero tenemos que comprarte el uniforme, si no, no te dejan entrar, ¿o qué? Sí. Sí tienen que entrar el uniforme. ¿Si no, no lo dejan entrar? No, pues tienen que, por eso un 5, pues como lesbe, casi no tiene el alcanza. ¿Y cuánto sale el uniforme? Ahorita no van a preguntar todavía, vean. Ah, pero todavía no, no se necesita el uniforme. Vierna, mañana. ¿Mañana empiezan así? Sí. Pero, ¿y cómo entonces si tienes que saber cuánto, cuánto sale el uniforme? ¿Vas a preguntar mañana? Hoy mismo. ¿Hoy mismo vas a ir a preguntar? Hoy no, cuando se va a ir al estudio. ¿Y tu hermana ya lleva uniforme? No. ¿Y esta tibiana no? ¿Son 5? Ella solo fue a limpiar el aula. Ah, solo fueron a limpiar el aula. Y... Ah, bueno. Pero sí tienen que estudiar, ¿de acuerdo? Tienes que seguir estudiando. No, no quiero, no me gusta. Ningún pretexto. Gracias. Tienes que estudiar, ¿de acuerdo? Y pues te vamos a echar la mano en lo... Cuando se pueda, ¿verdad? Te vamos a tratar de mejor. ¿Tus útiles sí los tenés? ¿Tus útiles? No. ¿No tenés útiles? ¿Nada de útiles? ¿Ni cuadernos, ni libros, ni nada? No. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho? Este, con el que tengo dos. ¿Tenías dos ahí? Ajá. ¿Y con eso lo estás haciendo para menos? Sí. Ah, bueno. Ajá. ¡Gracias!